¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos un día más al canal! Hoy amigos y amigos os voy a dejar con una partida en el mapa de consulado Donde bueno, vosotros mismos vais a saber en qué posición no debéis de jugar Porque es que vaya tela con este chaval del otro equipo, impresionante Yo creo que al final se tuvo que dar cuenta que la posición que estaba no era la mejor Digo yo, no lo sé Pero bueno gente, como digo, ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo No me voy a enterar más, así que os voy a dejar ya directamente con el gameplay Les espero, que os mola muchísimo Y ahora sí que sí, pasamos con él Y nos vemos en el próximo vídeo directo ¡Vamos allá! Ojo aquí, ¿eh, gente? Ojo amarillas, ¿eh? Ojo amarillas que está... No, pero... ¡No! Han abierto a laje Han abierto a laje, ¿no? Creo Vale, aquí hay alguien, ¿no? Mira, sí, tengo un pavo ahí, pues me lo voy a cargar Me lo voy a cargar, gente Hay un pavo en... En esto, tú Pues ya está, pues limpio Eso es Vale, vamos a ir a poner, gente Eh, ok Be clear, guys Vamos a poner... Vamos a poner una carga de... De fuze Yo que ampliando, donbí, guys Vamos a poner una carga de fuze en conector Pero quiero que vayan a... Eso es, ¿vale? Hostia, está abierta la puta ventana esta, bro ¿Qué cojones? Está abierta, hermano Vale Pues ya está, pues hemos plantado Nice Aguantamos ¿Vana? ¿Vana? Aguantamos aquí, ¿eh? No creo que nos vengan para abajo ¿Vana? Voy a entrar ¡Vamos! ¡Le chico, nice! Buenas, sí, señor Buena entrada Ese pavo no sé qué hacía ahí en armario No sé, la verdad Ya estoy acostumbrado a utilizarla, ¿sabes? ¿Y tú ya no estudias? Yo, por supuesto, que estudio Yo tengo que estudiar, chavales Hay que estudiar, de hecho Tenemos que estudiar todo básicamente Porque mínimo Estudiar lo mínimo Y sacarnos lo mínimo Que sea un grado medio Un grado superior O lo que sea O simplemente la ESO Y si quieres hacer otra cosa Coges y te vas Pero lo mínimo te lo tienes que sacar, bro 100% Vale Voy a ver dónde está ¿Dónde está este? Aquí Ok Ah, no, no puedo romper ¿Qué pelo? No puedo romper Vale, pues A ver Yo creo que Piano sería un poco Whisky atacarlo, ¿no? Porque lo podemos abrir Igualmente, ¿sabes? Vale, pues yo creo que Vamos a atacar el site Vamos a atacar directamente El site Yo creo, gente 100% Voy a dronear el site Y voy a ver si me puedo Colar rápido por la van Por la van Por la van, ¿sabes? Eh, perfecto Pues me queda sendro Vale, tenemos un un TV Ok Tenemos un un TV Ah, que no le doy en el agujero Bueno, vale Ok, tenemos un pavo en TV Vale Un pavo Eh, vale No sé dónde está el tercero, gente Si me tiró un mojentro Ay, no se la he podido pegar, gente No se la he podido pegar, tío Buah, y este Ivano lo está haciendo bien Puseando para atrás, ¿eh? ¿Pone eso un kitchen, Ivana? Este Ivano lo está haciendo bien, ¿eh? No, la han visto La han visto, tío Ay, Dios mío Pues tienen que pusear a los dos Qué buena Tienen que pusear a los dos Push, push Nomad Y son man, van, 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 van Vamos, amigo Planta, planta, ¿se puede eso? No, pero no piques No piques ¿Por qué piquea? No entiendo por qué piquea Chavales, esto no tenéis que hacer Si está plantando No tienes que piquear, bro Bueno, eso es Te quedas ahí Ojo de rotación Este pavo literalmente Se está poniendo muy nervioso, tío Se está poniendo muy nervioso, literal Madre de Dios, tú Vaya tela, tío ¿Cómo te organizas, bro? Pues organizándome, tío ¿Sabes? Organizándome, tío Como puedo Pero te puedes organizar Para todo, realmente Pero qué me recomienda Comprar Cali o Guardi Cali, tío Porque Guardi No lo vas a rentar ¿Sabes lo que te quiero decir? Bien, chavales, bien Buena, buena No está mal, no está mal Menudo guanta Le hemos metido Al pavo ese del Spampeak, ¿eh? Como se lo hemos explicado, ¿eh? Al tontorrón Madre mía, tú Ven, ahora mismo estoy en el colegio Hostia, Andrés Tú que te pillo el profesor Andrés, me cago en la hostia Dile al profesor Andrés Escúchame una cosa, Andrés Si me escuchas Si sigues vivo y me escuchas Dile al profesor Que me haga un masajito en los huevos Y se deje de dar clase ¿Vale? Que me lo haga así Un poquito ahí Calmadito Tal, no sé qué Y se deje de dar clases A los chavales Que parece tonto ¿Qué haces dándoles clases Ese sábado, chavales? Por Dios Poner al pavlotas ahí En la pantalla Mándame Un vídeo Y me lo pasa por Twitter Joder ¿Sabes? Y al profesor Dile al profesor Que me arrasca un poquito Los cojones ¿Vale? Que se deje de dar clase Ponerme a mí En el este Y a ver al pavlotas Y a entretenerse Todo el mundo Que merece la pena Me cago en la hostia Joder Que la vida es una, coño Yo he terminado las clases ¿Sí o qué? Es que la gente de España Hola pavlotas Ya llegué de la clase online ¿Cómo andamos todo bien? Cero, tío Vale, no hay nadie en amarilla No hay nadie aquí abajo Nice Bonito El día que a mí Me pasen Un vídeo Como que me están viendo Una clase En el típico En la típica pantalla esta Que ponen en clase Yo te lo juro Que me podré morir tranquilo Literalmente Me podré Morir tranquilo Os lo digo de verdad Y os lo digo con todo el corazón Con la mano en el pecho Me podré morir tranquilo Si yo Me encuentro A unos chavales Que me manden Un vídeo En clase Viendo un directo mío Viendo un vídeo mío Con el puto proyector Te lo juro, tío Me moriré tranquilo De verdad Pues te voy a traer una piña Y vas a flipar, amigo Es que Es que eres más malo Que 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 Ya me joderías, ¿sabes? Vale, pues podemos entrar Ya, ¿no? Por ver Beast clear, ¿no? Vale Aguantamos, amigos Hostia Vaya piña de mierda Vale Mira ese Ese es tu profesor, amigo Vale, vamos a aguantar Entra planta, amigo Mana Eso es Mana Última abajo Última abajo Última abajo Última abajo Mira la escoba Tú ¿Qué se ha ido por caracol? ¿Qué joder? Pero Ya está arriba, bro Ya está arriba, tío ¿Qué pasa si lo hacen Porque igual yo lo hago? Literalmente Yo me podré morir tranquilo El día que lo hagan, tío Y me lo pasen por Twitter Mira, palo Lo que estamos haciendo en clase Mira, así estudiamos Hostia Es que tú te imaginas Buah, no Pero En serio Sería como decir Wow La importancia que tengo Realmente Es una locura, tío Ojalá, ojalá Ojalá La verdad Sería Sería una satisfacción Para mí decir, tío Mira esto Qué cojones, hermano Me cago con Dios A ver, tío Pablo, el vídeo que grabé Para pasártelo Que es mejor Que sea una buena partida O una mala Porque hoy he hecho alguna Y no me sale Nada A ver, Arnao Lo que tú quieras, bro Quiero decir Una partida buena O una partida mala O lo que tú quieras Sabes Tú me puedes mandar Lo que te salga De los cojones Arnao Arnao, perdón Sabes Entonces, pues bueno Por cierto 3-0 Me gusta esta partida, eh Chilin Hablando aquí y tal Está bien Buenas, Adri ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, Pablo Eh, esta serie Madeleine Cluta Es como la que La que está haciendo Melo de la habilidad del cobre No tiene nada que ver No tiene nada que ver, bro Yo simplemente Estoy empezando de cero En R6 Estoy empezando de cero En R6 Con una cuenta Que me compré Hace una semana Y básicamente La estoy intentando Subir Al máximo largo posible Quiero decir Al largo que pueda Y que también Podéis ver vosotros A qué personaje Me compro primero Porque me lo compro Etcétera, etcétera ¿Sabes? Vale, hemos reforzado Trampillas ¿O no? Vale, voy a reforzar Trampillas Ya que estamos ¡Grande, Aarón! Un saludito, bravo Vale Vamos a reforzar Hostia, no he puesto Las estas Tú, no he puesto Los chalecos Va, y se ha ido Un compadre ¿En serio, Neko? ¿Qué voy a tener, bro? Nada, vamos Nada que ver Es como un R2 Champions Sí 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 Vale Pues voy a poner esto Por aquí Gente, un chaleco Vale Para que a gente lo pille Eh Ok, move Jackal Eh, Jagro Move Jagro Move Una ciudad de apoya No te mueves Te muevo yo Eh, lo sean por atrás Eh Lo sean por atrás Tú Lo sean por atrás Ah, lo sean por atrás Chavales Ojo con esto ¿Vale? Nosotros estamos aquí Bien detrás de la bomba Estamos chilling Ahora mismo No creo que el back Venga y me abra Directamente aquí ¿Qué puede ser? ¿Malo? Aguantamos Ah, qué Ah, bueno Vale Vale Bueno, esos Qué bueno One more Ok No El maverick Ya sabía dónde estaba Qué perro Qué perro Chompiano Chompiano Se la podría hacer el bandit Yo creo que sí Tiene un C4 Tiene de Fusser Se la puede hacer yo creo Va, yo confío en el bandit Chavales Va Buena De los boys Un garage La tiene el bandit Chavales Confiamos Confiamos Chavales Va Tiene toda la comedia mexicana Sí, tío Sí, sí Va Confío, chavales Se la hace o no No, pein No, no Se la hace o no Chavales Ah, lo ha visto Está bien ahí Está bien ahí Solo faltan 15 segundos Nah Va a pillar el de Fusser Dice, va 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera Le ha poseado ¿Por qué? ¿Por qué lo ha poseado? Qué buena Qué buena Igualmente qué buena Pero no sé por qué Le ha poseado, tío Qué buena Se lleva urgente Nice Pues GG La verdad GG GG